Saludos oyentes de la prensa, bienvenidos al podcast Página 2. Les habla Mónica Palm en compañía de Maritrini Sea, periodista de la unidad de investigación y autora de la serie denominada Secuestro Deportivo, que reveló con lujo de detalle cómo los fondos de PANDeportes eran destinados a ONGs o federaciones ligadas o controladas por diputados. Lo último ahora es que la Contraloría General de la República culminó la auditoría de estos fondos sin revisar documentación obtenida por la Fiscalía Anticorrupción en el allanamiento a PANDeportes, a pesar de que esa documentación se le ofreció a la Contraloría hasta en tres ocasiones. Bienvenida Maritrini. ¿Por qué la Contraloría cerró la auditoría sin valorar esta documentación tan valiosa? Gracias Mónica y Miguel por compartir este tema y por la invitación. Realmente no tengo una respuesta a tu pregunta. Desconozco por qué la Contraloría no consideró esta información que le ofreció el Ministerio Público en tres ocasiones. Y es precisamente esa la pregunta que le hicimos a la Contraloría desde el miércoles pasado, previo a nuestra publicación de estas últimas noticias de la cuestionada auditoría que presentaron de esta investigación periodística. Y no hubo ninguna respuesta. La Contraloría ayer emitió un comunicado en el que hablan de la auditoría, de las faltas que encontraron, y así es como lo citan, las faltas de la auditoría. O hallazgos, hallazgos le llaman. Mira, hallazgos no te puedo, yo no lo podría decir porque realmente en el informe que yo vi de la auditoría no menciona la palabra hallazgos, sino más bien incorrecciones, irregularidades que llaman incorrecciones, como por ejemplo cheques sin sustento, facturas que no cumplen con el código fiscal, facturas o documentos borrosos y algunas otras cosas. Llaman incorrecciones. Pero la Contraloría no ha explicado, no ha explicado por qué no conoció esta información y es algo que como periodistas nos preguntamos porque realmente la misma auditoría señala como limitante para su resultado y conclusión que Pandeportes no colaboró con la entrega de la documentación. Esa fue la limitante que tuvo tanto el Ministerio Público como la Contraloría. Y producto de este Ministerio Público procede al llenamiento que se efectuó en junio, en junio pasado. Y como recordarás, indicaron que habían encontrado hasta pruebas valiosas de un basurero después de que había sido vista por uno de los fiscales que lleva la investigación. Sí, recuerdo perfectamente ese incidente. O sea, con los fiscales ahí seguían destruyendo pruebas con personal de Pandeportes ahí que se supone que están para custodiar todo eso. Creo que eso añadiría la comisión de otro delito al caso, que sería la destrucción de documentos públicos. Pero en fin, Mari, pese a que la auditoría de Contraloría halló incorrecciones en el manejo de más de 13.2 millones de dólares, el hecho de no hacer referencia a una posible lesión patrimonial ha alertado a diversas organizaciones empresariales y civiles que exigen que el caso no quede impune. ¿Qué exigen que no quede impune? ¿Por qué podría volver a suceder un manejo irregular de fondos como lo que acaba, como lo que se descubrió? Y es importante mencionar que la misma auditoría dice textualmente que no incluye, lo leo, la auditoría no incluye la evaluación de los procesos realizados por las federaciones y agrupaciones deportivas que recibieron aportes económicos. Eso lo dice la misma auditoría que presentó la Contraloría al Ministerio Público. ¿Y qué quiere decir? Que entonces verificaron documentación de PAN Deportes, que por sí les deben para hacer su investigación, pero no fueron a campo ni tampoco investigaron qué hicieron las federaciones con estos dineros. Y como recordarás, revelamos que invirtieron o pagaron millones de dólares en miles de insumos para comunidades empobrecidas de San Miguelito, de la comarca, de Veraguas, de diversas provincias. Y estos insumos pues nadie asegura haberlos visto, ni conocerlos, ni mucho menos haber escuchado de ellos. Y los diputados vinculados, relacionados a estas organizaciones, a los cuales consultamos, tampoco quisieron dar ningún tipo de detalle, rendir cuentas a estos fondos. También han reaccionado a la información de la Contraloría, también han reaccionado los diputados que estaban ligados a aquellas federaciones ONGs beneficiadas con los fondos de PAN Deportes. Tenemos el caso del diputado Benicio Robinson, por ejemplo, y lo vamos a citar a él para que la gente tenga una idea de la gravedad de esta conducta de la Contraloría. Y sin querer anticiparnos, pues ya estamos viendo cuál parece ser la posición que asumirían algunas de estas federaciones o diputados ante la investigación que todavía lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción. Ustedes tienen que entender que la Fiscalía lo que ha querido es juzgar sin ningún tipo de prueba a cualquiera. Ustedes saben que la procuradora lo que ha hecho es hacer de oficio una investigación. Y cuando se llegue al punto de que yo tenga que decir o que ellos tengan que pasar a que yo dé mi respuesta, yo sabré decir y sustentar cómo se ha ejecutado. Yo fui ahora en este campeonato y precisamente donde obtuvimos el segundo lugar, llevé a mi esposa. Y siempre viajaré con mi esposa de una u otra forma. Que ellos quieran decir que 700 dólares, 600 dólares. Eso no es ningún problema. Yo voy a reembolsarle a la institución eso. Porque nosotros somos privados y los privados manejamos las cosas también privadamente. Nosotros no somos parte de PAN Deporte. La auditoría habla de faltas en 13 millones de dólares. ¿Son faltas o lesiones? Cuando tú hablas lesiones porque tú te hayas destinado algo y lo hayas usado tú. Cuando tú hablas de falta, es que si se dieron para arreglar el estadio, pues ese dinero se se colló entonces para compra de pelota. Vamos a hablar en la parte física. Pero ¿qué tú me dices a mí de eso? Si se colló para pelota, que era lo que se necesitaba en ese momento dado y no para arreglar el estadio. Significa que no es un uso del dinero. Ellos lo que especulan es que el dinero fue para algo y lo utilizaron para eso. Y eso está hablando de todas las organizaciones. A ver, Maritrini, cuesta entender un poco las explicaciones del señor Robinson, pero en lo que sí parece estar bastante claro, y esta es una defensa que han invocado muchos imputados en casos que tienen que ver con delitos contra la administración pública, es que sin una auditoría de la Contraloría que determine que hubo una lesión patrimonial, pues ellos alegan que no hay delito. Y es que sí, ya estamos viendo las primeras reacciones. Un fallo de la Corte del 2014 justamente estableció que para acreditar un delito contra administración pública, que es lo que quiere probar en estos momentos el Ministerio Público, la auditoría de la Contraloría es la única prueba o la que tiene mayor peso para probar este posible delito. Estamos hablando de más de 30 millones de dólares entregados por PANDEPORTES a organizaciones deportivas y el grueso de estas, el 90% de las beneficiadas, están vinculadas a diputados de todos los partidos y son fondos que no han podido sustentar. Nosotros vimos esta auditoría y también la pudieron observar personas expertas y que trabajaron, por ejemplo, en la Contraloría como es el caso del abogado sedeño y su posición es que, luego de ver el resultado, la conclusión es ambigua y él advirtió, que es experto porque trabajó más de 17 años en la Contraloría, que un abogado puede interpretarlo como una falta administrativa o, porque no está claramente que pueda haber un peculado allí, según la conveniencia del cliente y es precisamente, pues, ahora como estamos viendo las interpretaciones diversas que hay, en este caso para favorecer, ¿no?, este, el punto de vista de los políticos. Hay unos que se han manifestado públicamente, como es el caso del señor Robinson, pero otros que lo han hecho tras balinas y están diciéndonos, bueno, y entonces ahora, ¿de qué habla la prensa?, ¿qué investigación política están hablando si no han encontrado nada en la auditoría? Nosotros consultamos con la Contraloría y, precisamente, en vista de que no les enteraron la información completa por parte de PAN Deportes, como dice la misma auditoría, y no recibieron el insumo de allanamiento del Ministerio Público, también le preguntamos cuál fue la metodología para hacer la auditoría, cómo la efectuaron, y no nos contestaron. Pero hay unas normas internacionales que dan unas luces de lo que debe ser una auditoría de cumplimiento, que es la que se efectuó en este caso. Estas normas las da la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, se llama INTOSAI, a la que Panamá es parte como miembro de la Contraloría, ¿no?, y establece que cuando se dé una auditoría de cumplimiento, cuando se encuentren riesgos significativos, lo voy a leer brevemente, dice, los auditores planificarán y llevarán a cabo pruebas de confirmación para responder a los riesgos detectados. Pruebas de verificación. Si en este caso la auditoría de la Contraloría expone que no se incluyeron evaluaciones de los procesos a las federaciones y agrupaciones que recibieron los aportes económicos, y tampoco la auditoría menciona absolutamente nada de los millones de dólares en manillas, bates, aros de baloncesto, equipos de béisbol y demás, ¿cómo entonces se pudiera haber hecho esta prueba de verificación? O sea, no hay ninguna pista de que se hubiese hecho esa prueba de verificación. Y la auditoría, en el caso del béisbol, por ejemplo, entre sus hallazgos, menciona que hay cuatro mil dólares pagados a la esposa del señor Benicio y a la hija para un viaje y no consta en la documentación que estuviesen en la delegación o parte del equipo, ¿no? Por eso es que el señor Benicio dice, bueno, si es que yo tengo que devolver ese dinero, lo haré. Sí, porque dice que no hubo dolo, además. Ajá. Mari, en anteriores oportunidades la Contraloría ha efectuado diversas auditorías de cumplimiento en las que ha señalado perjuicios económicos, pero en la de PAN Deportes se limitó a hablar únicamente de incorrecciones, entre comillas. Sí, y nos causó mucha curiosidad porque, bueno, la palabra incorrecciones, la conclusión de esta auditoría cuando hemos podido verificar otras auditorías, por ejemplo, de las juntas comunales. Y sí se menciona claramente incluso la palabra perjuicio económico y también se separa y se aclara cuáles son las faltas administrativas y quiénes serían los posibles responsables o a quiénes habría que pedir las explicaciones de estos dineros. Entonces, no lo comprendemos, lo mismo le preguntamos a personas que conocen del tema y, por ejemplo, el abogado cedeño nos comentaba que cuando él trabajó en la Contraloría y él colaboró para informes de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, sí se indicaban hallazgos y posibles lesiones, pero así, tajantemente y claramente. Entonces, en este caso, han dicho los expertos que queda ambiguo, queda como interpretación de la conveniencia de las partes. O sea, que para uno puede ser lesión, para otro una falta administrativa y la fiscalía requiere una prueba con contundencia. Recuerdo claramente, en otro caso, por ejemplo, en el denominado pinchazos, el proceso que se le siguió al expresidente Ricardo Martinelli, la defensa claramente reclamaba que no podía haber peculado porque la fiscalía no había aportado un informe de auditoría que acreditara el perjuicio patrimonial por la pérdida o no de una de las máquinas que utilizaba el Consejo de Seguridad Nacional para espiar. Ese era uno de los argumentos para decir que no podía haber ninguna de las dos formas de peculado que se le endilgaban al expresidente. Esto es solo para tener una idea de lo grave del asunto y de cómo los diferentes equipos de abogados defensores están precisamente atendiendo estos asuntos para ver en qué momento encuentran una debilidad en el proceso para aferrarse a ella. Claro. Así que a rogar de que todo esto pueda ser subsanado en una segunda auditoría o en la ya existente como alega el señor Sedeño que tiene bastante experiencia dado su larga trayectoria en la Contraloría. Así es. Lo que nosotros podemos contar es que tuvimos acceso también a algunas de las chequeras en la investigación de algunas de las ligas y sí nos dimos cuenta, y también nos lo dijeron algunos testigos de las ligas deportivas, de las directivas, que en estos casos los diputados utilizan estas ligas, los fondos a discreción y una pequeña parte va a la liga y al resto para lo que ellos consideren. O sea, realmente, no necesariamente temas deportivos o lo que se plasma en la documentación que tendría que haberse gastado. Mari, en tu investigación, tú mencionas de una conducta que se repetía en muchas federaciones y ONGs, que era la compra de implementos deportivos que luego no había constancia de que esos implementos se hubiesen recibido o se hubiesen entregado a los deportistas o ligas o presuntos beneficiarios de la compra de esos equipos. La auditoría no dice absolutamente nada de eso. Absolutamente nada. Es como si hubiesen omitido o como si eso nunca hubiese existido. Y precisamente esa fue la motivación para la investigación que solicitó la Fiscalía General de Cuentas y que procedió también al Ministerio Público y la Contraloría. Aquí cabe una segunda auditoría. Entiendo que la Fiscalía Anticorrupción ya la solicitó. No sé si la solicitó ya. Entiendo que la iba a solicitar porque eso fue lo que se dijo públicamente. Pero sí, los expertos han indicado que el caso, o sea, la investigación no debería cerrarse, que puede aparecer una auditoría más especializada, con hallazgos más contundentes. Pero el punto es que la carta del 5 de agosto del Contralor al Ministerio Público señalaba que ya la auditoría había culminado. O sea, el procedimiento había culminado. Pero según expertos en el tema, como por ejemplo el abogado sedeño, nos han explicado que esto no cierra aquí. O sea, el Ministerio Público tiene recursos para pedir una auditoría, una segunda auditoría y concluir esta investigación. Y también el Ministerio Público informó que iban a pedir una extensión, que la declaran causa compleja para poder investigar. Y ojalá que todas estas omisiones sean subsanables y el caso pueda seguir. Sí, ojalá, porque realmente no solamente estamos hablando de una investigación periodística, sino de la esperanza de los atletas. Porque si esto queda impune, ellos mismos nos han indicado, bueno, ¿y qué pasó con los equipos? Los niños a los que tenían sueños de ser grandes atletas, grandes deportistas que no llegaron a los implementos. Realmente fue muy triste cuando recorrimos para esta investigación Panamá, Los Santos, Veraguas, Darien, la Comarca Nube. Hicimos más de 100 entrevistas para poder corroborar todos estos cheques. Revisamos miles de documentos. Recibimos, mediante avias data, más de 50 informes económicos de sustento de estos pagos por parte de las federaciones. Y al ir al campo y comprobar estos pagos versus la realidad en las provincias y las comunidades que supuestamente tenían que recibir hasta máquinas de bateo en un lugar donde no hay ni electricidad en la comarca, por ejemplo, en el caso del béisbol. Es muy triste porque se destinaron millones de dólares para lugares donde ni siquiera hay una cancha para jugar. O ni siquiera un equipo, ni siquiera de birria. Porque cuando estamos hablando de federaciones y de grupos deportivos de este tipo, son equipos de competencia. Pero en las comunidades donde supuestamente tenían que llegar a estos implementos, no había ni siquiera una liga de entretenimiento. Amigos, nos despedimos no sin antes decirles que toda la serie Secuestro Deportivo de Maritrini sea, está disponible en Prensa.com. Muchísimas gracias, Mari. Se despide de ustedes, Mónica Palm. Maritrini, muchas gracias. Y Miguel López en la producción.